Bueno, estamos otra vez en Lugia Island, vamos a ver como se nos da esta vez la partida Vale Venga, por favor, cositas buenas Cositas buenas Bueno, un lobo no está mal, pero me quieres dar... Ahí, vale Joder, y me toca eso, tío Vale, pues nada Vamos a tener que matarnos a ese, el primero A ver Bueno, igual cae antes ese, eh Mira, este no tiene bloques Pero claro, yo tampoco tengo Vale, a ver, a ver, a ver Eh, ha muerto Muere Muere Ahí está Que gozada Dame un... Ah, bien, 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 bien Bien, bien Pepe, bien Vale, dame eso Y... Vale, dame ese crafteito Perfecto Nos hacemos uno de estos Nos hacemos una pecherita Y nos lo equipamos Vale, tenemos cuatro de estos Perfecto Vale, vale Tenemos esto Tenemos uno de estos Tenemos esto Para comer Y el pico Vale, espera Vamos a dejarlo por aquí Así Y bloques Bloques Bueno Y enderpearls Claro Entonces, vamos a ver Este ha perdido lo suyo Vamos a matar A las mierdis De lepismas Vale A ver ahora ¿Dónde está el lepisma? Toma Ya Muy bien A ver Ahí está Y lo suyo ¿Dónde está esto? Vale Ese ha muerto Vale, vale Necesito que me escupas Que me des Necesito que me des a mí A mí Ahí Vale Vale Bien, bien 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 Te voy a meter Te voy a meter Pero bien A ver Ahí Por favor Déjame ahí ¿Qué cojones? A ver Vamos a matar a ese Vamos a matar A ese No huyas Cobarde Me he caído Muy buenas A todos Ya estamos en Lucky Blocks Otra vez Y vamos a jugar En el mapa este Del hielo Tengo ganas De probar A ver A ver Madre mía Tío Madre mía Dadme algo Bueno Bueno con G Bueno Una Puta mierda Venga ¿Esto qué es? Grappling 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 Me interesa un poco Y no me interesa Me interesa porque Puedo avanzar Donde me dé la puñetera gana Por ejemplo Vamos a avanzar Ahí Y nos vamos a matar A este En cuanto suba Bueno Vamos a matarlo ya Ahí está Que no sé quién Le ha disparado No sé si ha sido yo O ha sido alguien Pero alguien Le ha disparado Y le ha hecho pupita Así que Como le ha hecho pupita Me voy de aquí Vale El Grappling este Vamos a ver Aquí no le daré Tomo No No lo doy ni de coña Vale Ese es el siguiente Vale Grappling Vale Venga Ahí está Siguiente Comemos un poquito Vale Entonces Vamos a ver Que tenemos La slime El Grappling Explosivo También tenemos Está bien Eso está bien Ese es el slime Que le va a matar a ese Bueno ese lo voy a matar yo Que cojones Que cojones Que le voy a matar yo a ese Ese ha osado Entrar en el medio Antes que yo Así que me lo tengo Que cepillar Vale Ahí está Vamos allá otra vez Con Lucky Aisland Venga Bien Eso es Eso es bien Eso es mal Eso es mal Vete a Free puñetas por ahí Fuera 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 Ahora Vale Venga Esto es No Me la ha convertido En mi Como su leche Bendita ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? A ver Una cosa Antes de nada Vale Vale Uno Dos Y tres Y pum Bueno Pues no te pum Vale Ese tiene un slime ahí Que no sé quién se lo ha echado Se lo ha echado el otro Vale Entonces Vamos a ver Bloques Takatum Veinticuatro Me voy a aprovechar De que estos no tienen Absolutamente nada Y me los voy A cargar Ahí está Ahí está Se ha caído Se la tonta De los narices Tío A ver Ese de allí No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Mierda Vale Vale Este Se ha muerto Vale Pues nada A por este Como un poquito Uy Uy Vale Venga Como un poquito Te vas a arrepentir De lo que has hecho Te vas a arrepentir Vamos allá otra vez En Lucky Island Venga 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 Madre mía Si es que no me dan nada bueno La suerte la tengo yo Donde yo te digo Esto que es Automatic Arrow No quiero esto Tío No quiero esto ¿Qué me has dado? Bruu Que se me quedó Madre mía Quita Quita Me cago Tu leche Pero quítate Me cago Te lo puedes creer Tío Te lo puedes creer Vale Pues venga Te lo puedes creer Te lo puedes creer Que me voy volando De verdad Adiós Adiós Con el corazón Fuera Maldito Sulk Me va a matar Tío Si es que Es que no tengo suerte Para nada ¿Este ha muerto? No Este está ahí Pues este Va a decir Adiós Y si no lo dice él Lo digo yo VHC mode Este está un poco Toma Oh que hostilero Que hostilero Que hostilero Que hostilero Que hostilero Vale Vale Ahí hay otro Hostia ¿Qué están haciendo Tim? ¿O es otro de Otro sitio? Vale Fuera Vale 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 Te he pillado Vamos Te he pillado Vistiéndote Fuera La sombra Me lo pongo Me lo pongo Y me lo pongo Vale Arco Espada Tengo 50 flechas Y sud Gaun Vamos a ver Este Vale Este se ha pirado ¿No? ¿Este ha cogido el este? Sí Mira Este Como baja puente Le voy a meter Le voy a meter Como haga puente Y me meto A ver Este aquí Ya no hay Otro surquer Otro surquer Tío Que le den No Que seré gilipollas Si yo sabía Yo sabía lo que pasaba Yo sabía lo que pasaba Vale No Déjame Bastardo Fuera Ahí No pasas No pasas No pasas Automatic arrow Vale Este Ahí viene Ahí viene Ahí viene No creo que pueda Darle Con uno solo No No puedo Vale Aquí tengo otros tres Este sí Vale Venga va Uno Dos Y tres Vale Automatic arrow Lo voy a meter Esto que es una patata Zanahorias Lo voy a meter Con el automatic arrow Vale A ver A ver A ver Lo ha matado Y tiene Tiene armadura De Vale 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 Sammy Está aquí abajo El tío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Interprete generator Mierda En serio tío Vale Ven aquí Sammy Sammy Vas a morir Lo siento mucho tío Lo siento de verdad Te lo digo en serio Te lo digo en serio Que me ha dado No Bonsai Bonsai Son dos paraísos Ven aquí Pero en serio tío Siempre tengo que tener Tan mala suerte Que me caiga mierda En la puta cabeza Ahora venga Ahora no veo Y ahora me caigo Me cago en tu puta Y ese tonto lava Venga Ahora sí Ahora estamos en una villa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Corre 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 Mierda Pociones No me puedo tocar Un Bloques Bueno Esto está bien Bloques Bien Bloques Bien Sí señor Bloques Bien Bloques Esto que es Por favor Espada de Arco Arco de Mierda No Arco no Arco no Vamos a ver Vamos a ver Aquí por aquí Tengo que matar Primero alguno Para poder echar Aquí suerte Al tema Vale Pico sí Pico bien Oh Un pico diamante Un pico diamante Vamos a ver Este no tiene nada Vale No tiene nada Vamos a coger Por lo menos Algo un poquito De protección De 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 ningún sitio Vale Aquí no hay Vale Tenemos un problema Houston Houston Tenemos un problema Voy a ir a por ese Voy a ir a por ese Voy a ir a por este Ahí Ahí Venga Vamos Vamos allá A ver Tengo 18 flechas Son un montón De flechas Vale Están pelando entre ellos Bien Bien Ahora soy yo El gorrón Que aprovecha Va Y mata a alguno O me matan a mí Entonces Venga Vale Está ahí abajo Luchando Contra ese Bien 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 Venga Un gorronazo Toma Todo lo que tengo aquí Todo lo que tengo aquí Todo lo que tengo aquí Madre mía Chaval Pero si estoy forrado Tío Vale Venga Esto para mí Vamos Vamos a curtirnos Como hombres Así no me mata antes Claro Venga Vale Todo esto Esto Fuera Esto fuera 20 diamantes 20 diamantes Eso es No es moco de pavo Y tengo madera Tengo madera O sea Tengo 20 diamantes Pero no tengo nada de madera Claro 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 Si de madera tengo dos Vale Vamos a subir por aquí Vamos a coger otros de madera Otros de madera Venga Corre 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 Viene uno por ahí Viene Viene uno por ahí Fuera arco Vale Maderita Yop Ahí está Ahí está Ahora me hago Que tengo Vale Lo hago Pues intento hacerme De todo Así Así Vale Esto fuera Esto fuera Me pongo esto Me pongo esto Me hago un pico No pico Tengo Pico Tengo Pico Tengo Pico Tengo Pero me hago un gorrete Eso es El gorrete fuera Y ahora Vais a morir Lo siento mucho tío Lo siento Yo A ver Yo no os quiero matar Pero es que me obligáis a hacerlo Vale Quedamos 6 ¿No? Quedamos 6 Vale Aquí tienes bloques Vale Entonces Vamos a ver Espero que me regenere un poquito Vamos a dejar mierda por aquí abajo Vamos a tirar esto Esto es una mierda Esto es una mierda Explosivo Sí Esto es una mierda Esto es otra mierda Esto es otra mierda Flecha Sí Esto fuera Esto para aquí Esto fuera Esto fuera Fuera Tengo de todo Frost Frost Veneno 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 Mola Veneno Mola Vale Regeneración Y el hacha Vale Regeneración Vamos a darle un poquito Y comemos Vale Ahí está el tío Vamos a darle Explosivos Venga Explosivos Vale Vale A ver A ver A ver Cómo va el tema Vale Ahí Otro de mierda De esos ¿No? Bien Vale Pues con explosivos Este tío Le voy a romper Todo eso Toma Mira si parece a Prey Vale Eso es Si te voy a matar No te preocupes Si Que te escondas No pasa nada Escóndete Toma ya Escóndete Encima Dame más flechas Tío Dame Más flechas Toma Pues ya te he dicho Te voy A matar Te voy a matar Y voy a coger Encima Todo lo tuyo Ahora es cuando Viene un tonto Y me tira Viene un tonto Y me tira Ya verás Ya verás Cómo no puede poder Coger lo de este tío Vale Vale Entonces A ver Este Fuera Y este No sé si es mío O no es mío Pero Uff Qué cosas ¿No? Vale Las patadas Estas A ver No Fuera 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 Ah Carga Ignea Invisibilidad Tampoco Me Me apetece Mucho Vale Todo esto Fuera Vale Flechas Flechas Molan Poción de regeneración Esto lo tiro Y regeneración Bien Regeneración Bien Vale Entonces Vamos a ver Dónde voy ahora ¿Esto qué es? Va a ir ahí Vale Ahí hay uno Vale 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 Mira Esos Voy a aprovechar De la coyuntura De ambos Ese me ha visto Vale Ese me ha visto Así que Bien Vale Ese me ha visto Toma Tonto la va Vale Ese Vale Vale ¿Por dónde quieres ir? ¿Por dónde quieres ir? Vamos a ver ¿Por dónde quieres ir, pequeño? ¿Por dónde quieres ir? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pequeño A ver, pequeño Vale ¿Quieres ir por aquí? Voy a huir como una perra Voy a huir como una perra A ver, ¿dónde estás? Pero es que no Vale ¿Dónde estás? No, están ahí, están ahí Están ahí, ¿vale? Venga, meteros, que ahora voy yo ¡Toma! Grappling Vale Fuera 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 ¿Qué coño no me vas a dar lo que yo quiero? No me vas a dar Ah, vale ¿Esto no tiene pantalones? Vale, 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 vale A ver, me falta uno Me falta uno Que voy a ver dónde está Ahora mismo Está ahí Va, tío, ¿qué le pasa a este puto barco? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¿Quieres, quieres, 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 ¿quieres movidas? ¡Bua! ¡No me jodas! Vale No me jodas No me jodas